... Buenas noches, es el último día en el que se acumulan las cosas en las olanas y vamos a haber celebrado porque hay ahora mismo muchísimas actividades presentaciones de vinos, clausuras de Semana de Infancia conciertos de la Banda Municipal de Música en fin, hoy está esto más reducido que esto ya atrás pero es que se acumulan las cosas aparece un tópico, pero en fin vamos a celebrar la última charla y es una pena que mucha gente no lo vea porque esto ya estaba prácticamente lleno que va a correr a cargo de, como saben, la Asociación Forcadores del Tiempo tenemos con nosotros, es David García Gómez y también será acompañado por Vicente Climent ellos son, él es Villena, el marqués de Villena relacionado con la Orden de Santiago también y Vicente es de Albacete son recreadores históricos de un método recreacionista para ilustrar la historia con imágenes de la época imágenes reales también a través de imágenes ahí imágenes que vamos a ver como ya estamos tenemos aquí de todo un poco entonces van a hablar de la Cruz de Santiago una Cruz de Santiago que lógicamente en la Solana pues desde que se conquistó por la Orden de Santiago ya por el siglo XII todos estos territorios pues tiene pues mucha presencia la podemos ver en la Parroquia de Santa Catalina la podemos ver en la Iglesia de Mizar de Catarina en el interior, en multitud de lugares en el escudo de la Solana o la bandera de la Solana lleva la Cruz de Santiago en el club representativo de la Solana también la lleva la Cruz de Santiago la Virgen de Peñarroya también incluso en las banderas que se bailan delante de ella está esa Cruz de Santiago en fin, y la Solana como ya se ha dicho aquí pues ahora como comentábamos lo del Marqués de Villena pues probablemente fue el Marqués de Villena o fue Don Alonso de Cárdenas el que le daría la titularidad de Villa a la Solana no se sabe exactamente a lo mejor algún día aparece el perreo el pergamino que dice que en qué año se le dio pero entre 1468 y 1478 por ahí por lo tanto, pues yo ya no me alargo simplemente vamos a cerrar estas jornadas y luego al final tendremos un detalle con los que han sido directivos durante un cierto tiempo de esta hermandad que es muy joven aunque Santiago y el patronal pues es de siglos pero esta hermandad es muy joven nació en el año 2008 si bien el patronal de Santiago era Solana desde hace muchísimo tiempo por lo tanto, tenéis la palabra ya muchísimas gracias por estar aquí desde Alba. Muchas gracias Bueno, mientras que se prepara les voy a explicar más o menos qué es lo que vamos a ver ahora la forma en que les vamos a contar las cosas es lo que nosotros llamamos el método recreacionista en el cual consiste en buscar las réplicas reales todos los más reales posibles y revivirlas conmemorar la historia de una manera es decir nosotros el pasado cuando viajamos en el tiempo como decimos nosotros no los juzgamos simplemente lo comentamos o sea, yo no tengo por qué juzgar o cómo pensaba en aquel y puedo decir los hechos cómo eran en aquel momento que muchas veces no tienen nada que ver nuestro grupo de recreación Caballeros de Albasil al que pertenezco se especializó en lo que es la Cruz de Santiago la Orden de Santiago la Orden de Santiago a través de todos los siglos es decir desde que empezó cuando le dan la fundación en Arébano hasta podríamos decir hasta nuestros días prácticamente entonces tienen que tener en cuenta una cosa del plano de la continuación el compañero que estoy esperando es porque va a ir vestido como se vestía realmente en la época dentro de unos límites por una razón muy sencilla hemos intentado hacer tintes naturales pero se queda por peo y se va a horriblo y no hace falta decir que si tienes que coserlo todo a mano te lo puede volver completamente loco ¿vale? incluso para que se hagan una idea estas espadas que tienen aquí las réplicas son las que tienen de características por ejemplo es una réplica de verdad esto es lo que se llamaba un arma negra que muchas veces se usaba para enterar que no tenía ni filo ni punta pero es igual que una de las de verdad porque y además siempre digo lo mismo las tres reglas que tienen que tener una espada si fuera de verdad regla número uno tiene que estar equilibrada ¿lo ven? si una espada no está equilibrada no es una espada de grima regla número dos tiene que ser flexible ¿saben por qué? porque si no fuera flexible el golpe cuando yo golpeo me daría la mano al vibrar podríamos decir que absorbe el golpe y no te enteras el secreto del acero toledano que es alma de hierro y filo de acero ¿cómo eran capaces de que lo de dentro fuera el hierro que le daba flexibilidad y lo de fuera fuera acero? es un misterio según dicen lo hacen a hoja hoy en día cogen la temperatura ni le dan pero entonces muy bien entonces podríamos decir suponen colorión por el color del fuego o sea que eso ya es un misterio no se sabe y luego tiene que ser ligera todas las espadas tienen que ser ligeras una espada no está ligera no se puede manejar o sea que olvídense eso de manejar espadas de 2 kilos o de 5 kilos 25 kilos porque no puede manejar a nadie si alguien puede manejar una bombona de butano que pesa 25 kilos con una mano ese hombre no la da para sin espada como decían a él coge un tronco y me te descone el tronco que va a ser mucho más divertido claro son todos estos pequeños detalles los que marcan un poco la diferencia entre el método recreacionista y lo que podríamos decir es otro tipo de trabajo es decir ya no solo es que te guste la historia de la estudia sino que además haces una fuerza extra para vivir desde dentro ¿vale? ¿cómo va a ver ese sentido? bien ¿ya está? ¿ya está buenísimo la muerte? ¿David? ¿ya has puestado ahora? sí, está grande bien lo primero que tenemos que tener en cuenta es podemos decir esto que ven aquí lo voy a poner también aquí vale lo he puesto aquí también este es el tumbo menor de Castilla en él se habla del momento en el que se le concede a la orden de Santiago el convento de Euclés perdón la fortaleza de Euclés por parte de Alfonso VIII o sea esta sería la ilustración que se tiene de un caballero de Santiago podríamos decir de hecho esto lo regala el tumbo menor se llama el tumbo menor de Castilla y como pueden ver aquí tenemos a Doña Leonor Alfonso VIII al primer maestro de Santiago Pedro Ferrandiz y a un novicio que no sabemos exactamente quién es y el pendón de Santiago que cuelga de lo que es el Castillo vale si los paso se vayan pasando a suelo porque siempre es una curiosidad ¿correcto? es decir el primer pendón de Santiago el que se supone que le manda al obispo de Santiago como pueden ver y lo digo ya como curiosidad no tiene ninguna concha saben ustedes que el tema de la concha es el apóstol de Santiago pues fingirse que en el pendón real y el primer caballero de Santiago los primeros caballeros de Santiago no tienen concha todavía solo en la espada los se llamaban los espatarios los espaderos podríamos decir ¿correcto? y aquí tenemos dentro de la capa aquí tenemos nuestro caballero de Santiago además una capa encordada doble las capas con capucha son capas de viaje las capas de noble para poder verla como pueden ver ahí tenemos a Vicente con nuestro caballero de Santiago con esa cruz que tenía es una cruz muy sencilla tenemos que entender una cosa de la orden de Santiago cuando empieza cuando la orden de Santiago empieza empieza con toda la humildad del mundo para que se hagan una idea según cuentan los trece frates intentan defender la ciudad de Cáceres le pegan una paliza y se van quieren crear una orden militar como puede ser el temple y el hospital o como la orden de Caletraba que también es totalmente española van al rey de león y el rey de león le va dando largas y dice sí, sí ya si eso ya te daré yo y al final se cansan y van a Alfonso VIII y les dice oye quiero formar una orden de Santiago y ya la casualidad de que la fortaleza de Euclés se había quedado desierta porque los hospitalarios la orden del hospital que estaba allí se da cuenta de que no puede defenderle y que era indefendible y se van la dejan abandonada y le dice a Pedro Grandis ¿quieres quedarte con este castillo? ¿ montas aquí tu orden militar? y dice perfecto voy para el centro y se instalan en Euclés que el documento que han visto en Arevalo el 9 de 1174 es cuando se le da a la orden de Euclés se le da permiso se le da digamos esa fortaleza para que empiece su orden militar al año siguiente el Papa le concede la pula diciendo ya tenemos una nueva orden militar que va a luchar contra el infiel recordemos que las órdenes militares nacen como objetivo un objetivo muy concreto que es vigilar las fronteras contra los musulmanes ya está siempre se dice que no es que la orden de Santiago se encargaba de vigilar el camino de los peregrinos sí pero es que también la ciudad de Calatrava y también la ciudad de todos lo hacían era una explicación que tenían ellos la de Santiago está en Euclés ¿saben dónde está Euclés? claro lo tenemos claro hacia la frontera pero como pueden ver como curiosidad ninguno de ellos lleva una concha empieza como los espatarios son los espadarios los espaderos luego tenemos que tener en cuenta también como la humildad y como empieza la orden de Santiago hay un momento cada vez que se lanzaba una campaña el rey le daba permiso a la orden de Santiago a mandar predicadores a los pueblos a predicar diciendo que si venían a luchar con ellos les daban durante un año les perdonaban todos los pecados o sea eso las brujas de cruzada pues tenían una cada vez que la orden de Santiago hacían una campaña entonces la gente iba realmente a participar y por méritos podía llegar a convertirse en caballero allí en ese momento aunque empiezan los nobles en ese momento cualquiera con méritos podía llegar a convertirse en caballero y conforme iban conquistando territorios iban haciendo encomiendas y por cada encomienda la encomienda se la quedaba siempre el más ansiado iba por todo ¿vale? cada comendador tenía un protegido otro caballero de Santiago que le enseñaba cómo sirve una encomienda así es como empezaba la orden de Santiago igual que la de Cala de Trabas igual que todo de hecho hay un momento la orden de Santiago llega un momento que llega a ser tan débil que casi la sorbe la de Cala de Trabas lo que pasa es que el maestro de Santiago va a hablar con los templarios y con los hospitalarios y se hagan que le dice tienes que pensar así ¿vale? y luego la orden de Santiago tiene una particularidad que no tiene otra sus caballeros se pueden casar son los únicos que se pueden casar luego a lo largo del tiempo se podrán casar todos pero en ese momento solo los de Santiago tienen permiso para poder casarse se supone que dentro de amor con yuga nada de ir por ahí a la no pasa en lo de siempre una cosa es la teoría y otra en la práctica vamos a hacerlo o sea tengamos en cuenta que son seres humanos ¿vale? bien cuando empiezan sin embargo conforme van consiguiendo victorias digamos sufren la gran derrota de la bateada al arco sufren la gran victoria en la nava tetorrosa en 1212 que ya supone el parón para el avance de los musulmanes empiezan a a coger poder y se van dando cuenta que cada vez esas victorias siguen gracias a Santiago así que ellos por su cuenta él empezará a poner en su indumentaria ¿por qué? porque es justo bien esto aquí tenemos tendríamos la réplica de un caballero de Santiago este sería un caballero de Santiago como lucharío por ejemplo a nava de torosa la batea al arco así es como empezaron los caballeros de Santiago en este plan con toda la humildad también es cierto que el maestre una vez tenía la obligación que supone que también era el que tenía más pasta tenía la obligación de pagar la cota de malla a los caballeros nuevos por eso digo que cualquiera podría llegar a ser caballero en ese momento ¿vale? bien pues la concha para eso vamos a encajar al sepulcro de San Martín San Martín del Ines que está en Cantabria es un sepulcro de un caballero peregrino se la sitúan en 1232 ¿vale? en esta tumba como podemos ver está la espada y en medio de la espada ya está la concha esta mancha que viene aquí se supone que es una concha no se ve porque está perdida por el tiempo pero como pueden ver ya la tiene claramente en su en la tumba estamos en 1232 ya empieza la gente a ponerse la concha en su en su uniforme ¿por qué no? no hay una regla del locotipo yo como soy un caballero de Santiago me pongo la concha y ya está ¿vale? bien y vamos a llegar ahora aquí tenemos el el sello cada maestro tenía su propio sello este en concreto lo he cogido porque es el primero de Fernández Pérez que como podemos ver tiene una espada trilobulada que no es una espada de lice es decir con tres una espada trilobulada y la concha la luna en este símbolo que significaría la la caída del islam es cuando termina el ramadán que es cuando la luna está en lo peor y la la estrella de ocho puntas que simboliza el nacimiento de digamos del hijo de Dios la victoria por así decirlo la estrella de ocho puntas es decir ahora no pero antes todo tenía muchísimos símbolos ¿vale? pero que lo que pasa que luego el otro maestro tiene otro sello diferente cada maestro tiene su propio sello pero Fernando Pérez ya él por su cuenta ya en su propio sello mete la concha ¿vale? muy bien y aquí estamos digamos y en estos momentos terminamos podríamos decir con lo que es la orden de Santiago en sus inicios esos inicios bastante humildes por así decirlo donde cualquiera podía ser caballero lo que pasa que ahora llegamos automáticamente realmente al gran maestro de Santiago Pelayo Pérez Correa Pelayo Pérez Correa consigue revolucionar completamente la orden de Santiago y convertirle por así decirlo en un negocio muy efectivo ¿vale? los caballeros siguen yendo así pero Pelayo Pérez Correa quiere más ¿vale? entonces él como pueden ver su sello la espada es diferente pero sigue teniendo la estrella y la concha y Pelayo Pérez Correa es digamos el gran amigo de Alfonso X por así decirlo es el que revoluciona totalmente lo que es el concepto de la orden de Santiago ¿y cómo lo hace? bueno como iba diciendo en esta época concretamente surgen muchas órdenes militares un montón y las más grandes Santiago y Caracaba las van cogiendo según les viene esto lo meto como anécdotas esta es la orden de la estrella la orden de la estrella se la queda la crea Alfonso X para controlar los mares crea una orden militar para controlar los barcos se la come la de Santiago de hecho en este periodo creo que no sé si salen lo digo de memoria creo que eran cuarenta órdenes pequeñas los hijos de San Juan y no sé qué se los van cogiendo las órdenes militares las cuatro principales que están en España que son Calatrava Santiago el temple y los templarios se las van comiendo también se las van a Alcántara pero está más chiquitito pero esos cuadros se las van comiendo ¿vale? que es lo que hace como pueden ver ya automáticamente se mete la orden de Santiago ya ya todas las espadas llevan las llevan las veneras pero es que Pedro de Pérez Correa hace una cosa solo los nobles pueden llevar veneras automáticamente solo los que son de origen noble pueden ser caballeros punto es decir a partir de entonces cada vez que un caballero va en la vida civil lleva digamos su capa si es noble lleva concha y si no es noble no lleva concha pero para algunos aquí podemos ver estos caballeros en un juego de ajedrez el juego número 34 donde están dos caballeros jugando al ajedrez ya hay una cosa que hay que tener en cuenta en toda esta arquitectura meten la concha en medio de la arquitectura el único el único problema de ajedrez que Afonso decimos que tiene una concha es la de Santiago ninguna más esto para que se hagan una idea aquí tenemos con algo musulmán Afonso decimos que lo metía a todos de hecho la primera que he puesto estaba dictándole a un judío como pueden ver dos musulmanes pero en medio no está la concha la concha ya se ha quedado totalmente para la orden de Santiago vale pero esto ya nos lleva a la siguiente cuestión es decir ahora los caballeros llevan esa espada y si eres noble llevan la concha así se diferenciaban entre los que venían de antes y de esa manera van depurando por así decirlo ya que al principio podían meterse los segundos hijos de nobles luego ya se los van quitando vale poco a poco van digamos con esta técnica Pelayo Pérez Correa va depurando por así decirlo estamos hablando también de la rama militar recordemos que la orden de Santiago tiene siete encomiendas mayores repartidas por los reinos de Castilla de Aragón de León y de Portugal y dos prioratos grandes que es el de San Marcos de León y el Ducles que eso es religioso yo me he centrado en el tema militar porque me es mucho más fácil seguir la cruz por el tema militar que por el tema que por el tema religioso vale bien esto ya nos lleva a la siguiente cuestión como pueden ver ven estos dos caballeros que están aquí son dos ballesteros están comentando pues miraros vamos a ampliarlo un poquito a ver bueno como pueden ver ven aquí una cruz muy concreta esta sería la cruz de Santiago ya les explicaré por qué hay que tener en cuenta una cosa un caballero es un caballero pero un caballero va apoyado por lo que se llaman sargentos o sea un caballero normalmente iba acompañado por unos 12 sargentos ya no eran a caballo un sargento es alguien que forma parte de la encomienda que sirve al caballero pero que no tiene ni las obligaciones que tiene el caballero estos por ejemplo son dos ballesteros de la orden de Santiago y de Calatra ¿por qué van juntos así charrando de coleguero? pues van juntos y de coleguero van juntos y de coleguero porque la orden de Santiago y la orden de Calatrava hacen un pacto entre ellos según el cual siempre lucharán juntos si la misión parte de Uclés el que manda es el maestro de Santiago si la misión parte de Calatrava el que manda es el maestro de Calatrava y va bajando de rango que a Santiago le hace falta 15 ballesteros no pasa nada se lo da al de Calatrava y entonces ambas digamos órdenes se hermanan por así decirlo de hecho hay mucha colaboración entre ellas prácticamente funcionan como una sola unidad eso incluso proponen que sean una sola y desde Roma le dicen porque si se hubieran unido los dos hubiera sido una orden demasiado poderosa ¿vale? y ahora les voy a enseñar esta foto ¿se acuerdan de la hermandad? ven estos que ven aquí ¿dónde está la cruz de Santiago? pues para que se hagan una idea digamos que Pelayo Pérez Correa no solo fue avaricioso sino que fue muy muy avaricioso por así decirlo y desde entonces esta cruz con la concha esta cruz con la concha sería la cuando voy digamos de mi vida civil pero cuando voy a la guerra la cruz que me pongo es esta ya que he pagado para permitirme tener veneras porque si pagas el logotipo seguramente lo pagó el obispo es el papa el que le concede como he pagado para usar por ahí como he pagado para usar el logotipo cada vez que estos caballeros van a la guerra van con esta y es decir no es que tenga veneras es que tengo muchas veneras es decir una cruz flor de Elisada con cinco veneras o sea ahora ya voy de sobra tenían su capa con su concha para el tema para podríamos decir las cosas civiles pero cuando iban a la guerra esta es la capa que se ponía le hubiera puesto una cota de malla pero hubiera sido una canallada así que no se la voy a poner y si se dan cuenta esto es un casco esto se llama luego si quiero lo sorpresar un poquito esto es un casco de cubo de calva plana tenemos aquí nuestro caballero este escudo y por supuesto la cota de malla la tengo ahí y ocupa pesa mucho aunque se la he puesto le voy a pasar lo que es solo la almofar que es lo que se pone en la cabeza si hubiéramos tenido si hubiera venido más gente hubiéramos puesto a varios así simplemente porque la completa es como he comentado es como he comentado antes una cosa es decir que se puede hacer con una cota de malla y otra cosa es como nosotros no hemos puesto una cota de malla hemos corrido colina arriba y hemos dicho ah pues no se puede y entonces mucha gente pero es que los de antes estaban más fuertes digo ya y quien se alimenta mejor los de antes o yo porque yo voy a mercadona y tengo la misma dieta que un noble de la época me hincho a carne y a proteína y ya te digo que si yo no puedo yo también así de sencillo ¿vale? así pues esta nueva Cruz de Santiago esta Cruz de Santiago acompañará a la Orden de Santiago prácticamente hasta la Orden de Santiago ¿vale? una cruz forderizada con cinco con cinco con cinco y el escudo y el escudo también de hecho se ven en la en la anterior está en el escudo y en el caballo y en la tienda y hay que tener una cuestión de esta época la Orden de Santiago de Santiago gana tanta paz que hay un maestro que dice mira ya está bien os prohíbo coseros la concha con hilo de oro y le quitáis las plumas a la cabeza a partir de entonces la capa será para dar no sé si eran todos muy baratas un poquito maravillés y trae valentura no sé si es de Valencia o que era muy barata o muy barata de hecho incluso como dicen esto ya al viva la vida hay un maestro que obliga a los novicios a comer por la capa para darles un poco de humildad es que claro ya estamos hablando de que tienen muchísimo dinero y muchísimo peder esta sería la época dorada de la Orden de Santiago con Pelayo Pérez Correa ¿vale? y precisamente cuando Pelayo Pérez Correa muere es cuando empieza una de sus etapas más oscuras vamos a librar a Vicente un poco de luego si quieren se ponen el casco luego si quieren se ponen el casco de hecho los cascos estaban de caballería cuando pasaban del caballo se lo quitaban por una razón y debajo del casco llegaban este pequeño porque este no se ve nada o sea no me lo ha dicho que lo sé pero son los cabellos bien como íbamos diciendo esta se convierte entonces en la Cruz de Santiago durante mucho tiempo ¿cómo puede ver aquí? creo que esto pesa mucho esta es la Cruz de Santiago por poner una fecha desde 1250 hasta 1492 si me acuerdo si pesa cada vez que se iba a la guerra se llevaba esta cruz esta es la cruz que se pone en Sevilla cuando Pelayo Pérez Correa conquista Sevilla se pone esta cruz sí el campo de horda es esa cruz la que pone ¿vale? esa es la cruz que acompaña a los de Santiago en el tema militar en el tema civil es la otra pero con la concha cosida y con la bronca esta de no gastes dinero en la capa yo aún no sé cómo es una capa con pluma pero debería ser espectacular no me pregunten por eso o sea todo ya ese con hilo dorado y todo o sea mucha pasta y le tienen que meter de hecho hay que tener en cuenta una cosa la orden de Santiago no renuncia a sus títulos de novia de hecho cuando se cogía 14 años cuando un miembro de encomienda tenía 14 años tenía 12 años se quedaba con la encomienda porque a los que llegan a los 14 años eras como mayor de edad o te quedabas con la encomienda o te ibas a hacer tu vida como te llamados es decir que meter unos derechos de herencia es muy importante en el tema no me atrevería a decir que Alfonso X los copia pero hay muchas similitudes entre el tema de herencia del orden de Santiago y lo que pone Alfonso X ¿vale? bien y por si hay alguna duda es difícil encontrar esta cruz está la cruz de Estepa ¿vale? que está en Sevilla como pueden ver cruz de piedra con concha es la única podríamos decir que yo he encontrado en España ¿vale? y tienen que tener en cuenta se dan cuenta de que está flor de lisada la flor de lis si la concha se la tengo que pedir al Papa para ponerla ¿a qué le tengo que pedir la flor de lis? al rey o sea yo no me levanto un día y digo voy a ponerme la flor de lis no la flor de lis se la tiene que beber si no no tiene grasa no tiene sentido ¿vale? es decir tienen la concha pagada al Papa y la flor de lis pagada al rey vamos es una pasta la de ver si correa se gastó una pasta en marketing por eso decirlo ¿vale? te salió a vender si no era en la época dorada ¿vale? si seguimos avanzando por ejemplo en la iglesia de Estepa y más esta sería la no sé si se distingue la cruz de Santiago pero es que no es exactamente una cruz latina ya pero la adapto no es como hoy el nuevo tipo tiene que tener tantas medidas antes se apañaban o se adaptaban ¿vale? la pirama optimal que piden fíjense y ahí está al lado de la concha ¿vale? esto podríamos decir ya en el siglo siglo XIV y aquí hay un detalle curioso está la concha y las hojas de higuera las hojas de higuera son las del maestre que pagó esa iglesia ¿vale? el maestre era Lorenzo Suárez de Figueroa en 1390 como he dicho antes yo tengo mi cruz de Santiago pero yo no renuncio a mi título nobiliario no lo que tengo sigo teniéndolo todo claro estaban más avanzados que los demás los calatravos ya empezaron a girarse y así la forma de que tienen los santaguitas hacen las cosas en mi cruz y empiezan ellos también a copiar cosas ¿vale? esto es otro ejemplo de la cruz del Lindon Crucis esto es una caja de plata que regalan y aquí pueden ver que están los dos tipos de cruz en una está la cruz con las conchas y en otra está la cruz y dentro lo que pasa es que es muy chiquitito no sé si se va a ver está la espada con la concha ¿vale? y esta esta es de la fortaleza de Caravaca la orden de Santiago se queda en la fortaleza de Caravaca finalmente lo que pasa es que no se ven las conchas delante del temple es que hay que tener en cuenta una cosa cuando se disuelve la orden del temple al principio del 1300 todas las órdenes militares cogen un cachillo Caravaca es la templaria y se la quedan los santiaguitas ¿y qué es lo que ves cuando entra en Caravaca? la orden de Santiago la cruz de Santiago de la época ¿vale? y esto es una curiosidad esto ya son estos del almorán de la caballería burgalesa que coge todo todo el resto de los caballeros de Santiago y solo en la última solo prácticamente al final ves que se meten en el escudo meten el símbolo de Santiago pueden ver estamos casi rozando al marqués de Villene y los reyes católicos es decir soy un caballero de Santiago perfecto cuando tengo que hacer cosas de la orden me pondré mi capa bonita pero cuando no voy con toda mi armadura todo mi armoral y aparte la cruz de Santiago como un elemento más de mi escudo de armas ¿vale? aquí tenemos otro caballero muy bien esta chimenea que les voy a mostrar ahora es del castillo de Belmonte el castillo de Belmonte es del marqués de Villena Juan Pacheco ese que es tan malo malísimo que han visto en la serie Isabel y como pueden ver esta es una de sus chimeneas un detalle otro detalle y como pueden ver aquí tienen la cruz de Santiago el maestro de Santiago Juan Pacheco ahí tienen la cruz de Santiago están las conchas lo han restaurado esto está en el castillo de Belmonte conchas ya están las conchas ya estábamos hablando ya nos estamos metiendo prácticamente en los reyes católicos estamos en mil la guerra del marqués de Santiago empieza cuando muere el marqués de Villena en 1476 Juan Pacheco o sea estamos ahí ya prácticamente rozando como una nueva era por así decirlo esta es la tumba de Juan Pacheco lo que pasa es que esta la encarga su hijo más tarde ya en el 1528 pero si no sé si se va a distinguir aquí justito no sé si lo verán sí está ahí vale esto está en el en el monastro de Juan Carrara creo que voy a ver vale y esta es la cruz de Santiago que no saben de quién lo pueden ver arriba en la trampa esta es la cruz de Santiago de Alonso de Cárdenas Alonso de Cárdenas es el último maestro de la orden de Santiago después de eso ya es el rey que se encarga que tiene esto lo hace en Llenera creo recordar localidades Llenera para cuando se muera él llega para la iglesia y mete la cruz de Santiago debajo y encima su escudo las conchas con dos perros hay que destacar una cosa curiosa de Alonso de Cárdenas Alonso de Cárdenas deja la orden de Santiago pues se ve que hay un marrón tremendo cuando muere Pacheco de hecho una vez que muere el marquete de Juan Pacheco Isabel la Católica va corriendo y dice dame ya mi esposo Fernando porque quería tener a la orden de Santiago de su dama ¿vale? después de eso Alonso de Cárdenas se encarga y se quita porque se lo da a Fernando diciendo yo no quiero saber nada lo que pasa es que llega un momento que los reyes católicos le dicen a Alonso de Cárdenas oye yo te pago tanto no sé cómo miles de maravillies al año no me acuerdo la cantidad exacta y te indicas a visitar todas las encomiendas y si realmente tienen lo que dicen que tienen pero claro tú llegas oye es que tengo una encomienda uy es que me hace falta tengo un hospital característica la orden de Santiago tiene hospitales es que tengo un hospital y necesito que me mande tanto maravillies para acá ah vale Alonso de Cárdenas es un visitador y hace un informe muy extenso de este sí este no de hecho una de las cosas curiosas es que cuando va al hospital de San Marcos de León diciendo esto no es un hospital es una cuadra hay un montón de informes así que Alonso de Cárdenas define que a partir de ahora los caballeros de Santiago tienen que además ser culto tienen que ser buenos en la ciencia que esto se derivará por decirlo 25 años después que todos los caballeros de Santiago tenían que ir a la universidad tener formación universitaria y además de eso sanea las cuentas de la orden lo dejan todo saneado se lo da a Fernando dice toma la orden de Santiago para ti ya no todo año se muere curioso se muere en el 94 más o menos ¿vale? pero como podemos ver el último maestre de la orden de Santiago tiene la orden de Israel ¿vale? bien y aquí hemos terminado con lo que ya estamos vamos a entrar en el nacimiento ahora vamos prácticamente no sé si te dan cuenta pero nos hemos metido en todas las medidas casi ¿vale? a ver muy bien y ahora vamos ahora sí que vamos a a putear un poquito a nuestro amigo Vicente porque ya tenemos que hablar de una época muy concreta de la orden de Santiago y es que los reyes católicos marcarían una nueva tendencia de la orden de Santiago y también una nueva cruz al menos coinciden ¿cuál es el problema que he tenido principalmente al hacer este trabajo? el mayor problema es que no pone nada no he encontrado documentos que digan a partir de ahora se usa esta cruz no lo tienes que ir sacando a base de cuadros un poquito de sentido común de hecho esta cruz que has visto antes aunque ya no se usa prácticamente aún aparece en años posteriores pero de una forma muy concreta y muy puntual ¿vale? no, déjatelo como veis sí, vale no entere su pecho así bien ahora sí que vamos a se supondría que tendría que poner una armadura entera pero no voy a ser tan malo solo voy a ser regular de malo ¿vale? ¿qué pecho? solo un ratito tampoco quiero acusar un pecho de la pecho esto es para colocarlo bien ya muchos correajes ya muchas faenas porque lo voy a tener aquí cinco minutos si no vamos a mirar vale es que para decirte bien te voy a pedir ahora ¿vale? todo lo que hay porque lo está bueno muy guapo esto solo es para que se hagan una idea yo le podría poner la armadura entera pero nos tiramos aquí 40 minutos es muy bonito cuando terminamos pero es un peñazo 40 minutos a aguantar ¿vale? le tiran a la guerra si ya tenían tiempo puesta no, es que también hemos descubierto una cosa es que esto hay que ponerlo con escudero evidentemente no llevaría esta ropa pero es que tampoco como digo yo estamos haciendo una puesta en escena rápida y relativamente cómoda aunque en estos momentos no está demasiado cómodo esto es solo respecto ahora imagínese que le pongo las manos las piernas que las piernas es un peñazo tremendo pero le puedo decir que como recreacionista si la armadura te la ajustan a ti puede darte hasta botelletas con ella pero tiene que estar ajustada para ti ¿vale? es que te la ajustas bien este gasto con el viaje porque no lo lleves lo que pasa es que te hace falta un herrero como no hay herrero yo le doy a un amigo mío que es chapita o mi coño chapita como me lo llevo a él ponemos esta capa ¿vale? a ver vamos curiosa y hay un elemento ahora imagínense que la paga no está yo voy a ver que te la foto a la vez ¿dónde está ahí? oye, vamos ahí en toco ¿eh? a ver esto tiene en toco ¿no? no, no, no no, no no, no no, no no ya saben son cosas de mi reto sí ah, eso es de la cafeína ¿no? sí ¿me gusta? ¿qué? 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 esta ya le suena un poquita más y por supuesto la espada que se usó en esta época es una espada de mano y media se maneja recuerda lo que le he contado antes del equilibrio mujer y el punto de equilibrio si no no se lo puedo manejar ¿vale? Fernando el católico va consiguiendo de los mayoracos de las órdenes militares una bomba pum 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 de forma automática Santiago precisamente es un año antes que muere Alonso de Cali qué oportuno por cierto ¿vale? de momento puede poner el doncel de 50 ¿cómo está? este hombre murió emboscado en la luchando contra la ganada y su hermano encarga que le hagan una que le hagan la tumba que pueden ver a ver es bastante conocido y como pueden ver la diferencia ¿viste? un bonete ponte para otro ponte para pleno ¿vale? como pueden ver aquí tenemos la cruz no es exactamente igual pero ese es el concepto lo pueden ver el bonete la capa colgando y la cruz en el pecho si seguimos buscando este tipo de caballeros siempre los englobamos murieron entre 1490 y el año 1500 aproximadamente pero llevan su capa y su producto ¿vale? ya puede seguir con lo que está bueno ¿eso era de infantería de dios? caballería caballería principalmente caballería ¿podrías llevar el traje ese? no, este no este traje a ver sigue no, no, no a ver esto pasa bonito yo le puedo decir por experiencia propia que cuando vas a la guerra lo último que llevas es una capa porque está hecha para tropezarte si yo le quitara esto y lo pusiera blindado de arriba abajo es como iría esto es para ver los ejemplos por ejemplo este es el caballero de Santiago en el monastro de Tentudía que está en Badajoz ¿vale? ¿cómo va el caballero? blindado de arriba abajo y con una cruz bien grande y hermosa en el techo ¿y qué otra cruz lleva en la bandera? en la bandera posibilidad caballo puedes pero tienes que ajustarla bien claro él no iría así esto lo he puesto para que vean el ejemplo de cómo sería de bonito pero ahí lo pueden ver cómo va cómo lleva la cruz en el pecho que en grande y en grande bien si seguimos avanzando en el monasterio de repente tenemos esta ilustración que representa a Pelayo Pérez Correa hay una cosa que hay que tener en cuenta en la época de los reyes católicos se ponen a representar agentes del pasado y lo hacen con la armadura de ese momento si Pelayo Pérez Correa tenía esa cruz ¿por qué la han puesto con esta? porque en ese momento la cruz que era el antiguo que había era esa y le ponen una armadura del siglo XV cuando Pelayo Pérez Correa era del XIII esto es importante saberlo ¿lo ven aquí? también está en el monasterio desde el futuro ¿por qué? porque es de principios desde el tiempo es que este Pelayo Pérez Correa va con esta cruz no es el Pelayo Pérez Correa que dibujaron a principios del siglo XVI por eso llega a ser aquí tenemos aquí hay otra trampa también como pueden ver este es Don Álvaro de Luna Don Álvaro de Luna es el maestro de Santiago en 1454 ¿qué es lo que le pasa? cuando estaba la mayoría de Castilla decía que tenía muy mala leche y que una vez tiró un cura por la alma ¿qué es la mala leche? ¿vale? como podemos ver va como va y debajo lleva la armadura si se dan cuenta ¿ven? debajo lleva la armadura ¿qué es lo que pasa? ¿por qué? pero si el maestro este es del siglo debería ir a este grupo porque este retrato lo encarga su hija en el año 1500 como el retrato lo hacen en el 1500 en el principio del 1500 le ponen esa cruz como pueden ver va como va nuestro amigo Vicente si seguimos buscando caballeros de esta época la tumba de Don Álvaro de Luna en la catedral de Toledo como pueden ver el caballero va como Vicente y lleva la cruz en el pecho esto es muy gracioso esto me lo trajo mi hermana que se fue a Praga este es el caballero Bernardo Menedo Toledano está en la catedral de Praga es una de las más bonitas de visitar como pueden ver la armadura y la cruz ¿vale? y aquí vamos a entrar en otra época vamos a liberar a Vicente del peso que lleva ¿saben quién es este individuo? ¿no? Pizarro hay que entender una cosa entramos en una época completamente diferente ya estamos en una época del siglo de oro español los grandes conquistadores por así decirlo y donde alguien que no era capaz ni de leer porque Pizarro no sabía leer no logró vivir del Perú es decir en cierto modo aunque toda la nobleza quiere convertirse en caballero de Santiago en hecho obligan realmente a estudiar o a tener cultura la orden de Santiago se convierte en una manera de ¿cómo decir? recompensar los méritos de acciones bélicas por así decirlo como pueden ver la cruz que lleva Pizarro es la misma un poquitico más estilizada que llevaría el doncez de Sigüenza principio de los grandes es un poquito más gordita y como pueden ver también hace falta que alguien te ayude el hábito se seguía usando los estudiantes cuando iban a la universidad lo seguían usando en estos decían cómo tenían que doblar de todo en la norma y ahora y lo que vamos a dar es un jugón prenda tipo tiene que tener en cuenta una cosa el color negro se pone de moda porque de la noche a la mañana Felipe II se ve que tiene un problemilla con su hijo se queda de luto y se convierte se va de negro como el rey va de negro todo el mundo y también es cierto que cuando llegan a América encuentran antes se hacía color negro pero se hacía un color negro muy cardujo cuando llegan a América consiguen conseguir un color negro puro, negro y brillante de verdad con un astro no me acuerdo cómo se llama el astro bueno consiguen digamos lo que es el color negro bueno es que viene muy bien la foto aparte me da la vuelta te cubre la rodilla y eso se agradece y la música otro jugo otro jugo ojo desnivelado es porque es mío aunque Vicente es grande yo soy un poquito más grande no, es que el botón no es que se ha puesto poco bueno ya sé no son cinco minutos las cosas no son directos ya no son vale ¿eh? sin botones no vale si ya estamos estamos como a las cremalleras pero o sea cuando hemos vuelto a la recreación histórica hemos puesto botones de hecho les voy a comentar una curiosidad sobre los botones y los trajes si te vistes los llevas en un sitio y si te vistes los llevas en el otro algunos no los vestían y eran tal la cantidad de botones que llevaban que los ponían al otro lado para que la que te tenía que poner el botón te lo pusiera con cojones que eso es algo que saben las mujeres a mí me lo han dicho ¿vale? así tengan en cuenta que estamos entrando en el siglo de oro esta época realmente es una época de esplendor tanto para la corona española como para los tercios españoles que podríamos decir incluso para los cabellos de Santiago de hecho prácticamente cada vez que ves un virrey de Perú o de Nueva España o de Chile y ahora es lo esencial se ve que es uno de estos si ponemos el viruelo esto se pone aquí por bajo va al revés va al revés va al revés perdón hay las cosas así que todo está bien ¿vale? a ver la cruz va aquí porque esconde la capa esconde la capa esta capa corta se llama el viruelo porque sirve para guardar los hierros por decirlo de otra manera las espadas claro si con la derecha no se acaba ¿vale? y aquí podríamos decir que estamos en la época de los grandes conquistadores españoles la época en que realmente se expande el imperio estamos hablando de que en esa época los españoles se pegan con todo todo el mundo todo el mundo conoce Flandes pero hay que tener en cuenta que vencen a los aztecas vencen a los incas vencen a los chinos y a los japoneses en Filipinas cuando van a las Filipinas a pegar les vencen a los españoles planean conquistar China le pegan al turco el de Panto el norte de África toda Europa contra los franceses o sea este pueblecito español se estaba pegando con el mundo entero y estaba ganando ¿vale? y en esta época digamos podríamos decir que el sombrero que se tenía era todavía lo que es una parlota esta es una parlota legada que nos coloca en la época de los conquistadores colócatela bien medio calada medio calada medio calado ¿vale? muy bien como pueden ver esta es la cruz que tenemos en este momento la cruz que lleva el más que llevaría Vicente ¿vale? cuando llega la época digamos de Felipe II le dan por reiniciar en la orden de Santiago vuelven a publicar la gula que se le concede a Santiago se vuelve a reiniciar todos los libros que han movido y se convierte este libro se convierte en el momento en el compendio de la orden trata de ser histórico pero realmente hay muchos detalles que lo adaptan a la época de Felipe II ¿vale? la cruz que tienen que ven no es la que debería llevar porque es un libro este libro lo reeditan en el año 1900 y es una copia de libros que reeditan en el año 1900 que reeditan van reeditando el libro y según van reeditando le van poniendo a la cruz de momento ¿vale? como pueden ver y esto sería la gula vuelven a reeditar la gula pueden ver la espada que hay ya estamos en el año este es 1599 ¿vale? que es igualito el edificio de San Marcos de León así que podemos situar más o menos lo que es la cruz y lo que es cuando se hace esto más o menos viendo la cruz podemos saber la época ¿bien? y aquí hay un detalle este es el sello de Felipe II como pueden ver cruz es de Santiago pero está sobre la cruz digamos latina ¿por qué? porque es el rey global yo no lo he vuelto a ver si encuentro en otro documento de 1700 se sigue estando ahí pero realmente ya no tiene el protagonismo que tiene esta cruz de Santiago ¿vale? aquí por ejemplo el novicio tiene la capa todavía conserva la capa esto es de Julián Romero esto lo hace Diego pueden ver cuando le tocan digamos hacer los votos para nombrar a los caballeros pues tiene su capa ya no hace falta el hábito completo la capa ¿vale? bien y como pueden ver si hay algo en que destaca la orden de Santiago es la austeridad esto lo he puesto en Alvarado porque claro la cruz bien grande que se vea bien hermosa y la armadura llena de líneas con líneas todas muy austero ¿vale? bien y aquí he puesto algunos ejemplos de caballeros de Santiago aquí por ejemplo cambio la muda y luego hay que tener en cuenta la cruz de Santiago no solo se pone en ropa negra aquí por ejemplo la ponen en ropa de otro color este por ejemplo es el duque de Legarda que es secretario de Estado de Felipe IV pueden ver lleva un jugón de cuero y lleva lo que podríamos decir la cruz de Santiago ¿vale? es decir es el secretario jefe de Estado del Rey y en esta época se usa otro tipo de sombrero y como vamos de sobra la parrota desaparece y ya en el año 1600 ya vamos de sobra esto es un sombrero de la ancha y como decía era más sombra la famela y no decía la góngora ya que vamos a vacilar vacilemos vacilemos bien este tipo de sombreros acompañaría a los españoles durante mucho tiempo fuimos los últimos pero fuimos también los últimos en mi canal y por supuesto la espada de esta época es la rogera con esta espada tienen que tener en cuenta que nos convertimos en los amos del mundo de hecho se creó un tema eléctrico llamado verdadera destreza con el cual podíamos enfrentarnos a cualquier tipo de rival y ganarle de hecho para que se hagan una idea hay un refrán inglés que dice españoles en el marquero que se entierra a los encontrar y que San Jorge nos asisten porque eran tan temibles con la espada y la daca en la mano que no había narices a plantar la cara de hecho un embajador francés diciendo he visto a 5 españoles echando detrás atrás a 15 alemanes manejando esta sálvula porque según dice cuando parece que te va a dar con la espada te da con la daca y cuando parece que te va a dar con la daca te da con la otra fue uno de los además nosotros somos estudiantes de verdadera destreza fue uno de los sistemas de crimísticos mejores del mundo de hecho prácticamente nos quitaron ese privilegio cuando las armas de pobre se popularizaron ¿vale? muy bien bueno no vamos a dejar la espada ¿vale? como hemos dicho la fruta de Santiago se pone donde tú te la quieres poner no hay no es que tienes que ser de negro ¿vale? y ya que estamos de caza pues se iba Felipe IV es el que hace que Santiago sea el patrón de España 1630 es decir hasta 1630 Santiago no es el patrón oficial de España no es que viene de antiguo no no en 1630 el papa le dice patrón oficial pavo urbanos ahora sí eres el patrón oficial antes podías serlo más o menos de eso es curioso pero los españoles a la hora de buscar patrones siempre hemos sido muy marianas para que se hagan una idea la patrona de los 13 españoles es Santa Roca normalmente los españoles para buscar patrones hemos sido más de buscar virgenes que digamos que aposten por así decir ¿vale? bien pues Felipe IV en 1630 es el que hace realmente que Santiago sea el patrón de España hasta entonces pues cada uno como quien dice tenía el suyo bien aquí tenemos a Velázquez evidentemente y esto viene muy bien para entenderlo porque como la cruz de Santiago se enmaraña un poco es un poco víctima del barroco ¿vale? como pueden ver ya no es tan cruz de hecho ¿sabe cómo la llamaban? el lagarto o sea que Pedro lo bugla así diciendo lleva el lagarto es que así parece un lagarto o sea si ahora le pongo yo la lengua bífida parece un lagarto y por eso decían lleva el lagarto en la capa que significa que era un caballero de Santiago los españoles como nos gusta meter la puntillica pues usan como hacía ¿vale? muy bien y ahora les voy a pasar unas imágenes y les voy a decir cuál es real ¿cuál de estas imágenes es el bueno? Velázquez y el puesto de Quevedo ¿Verdad Cruz? ¿Verdad Cruz? ¿Todas? ¿Todas? El retrato de Quevedo no es de Velázquez es de una copia que se supone que se ha hecho de Velázquez de hecho actualmente hay tres retratos de Quevedo este por ejemplo está en el Museo Wellington de Londres se le asume que los hizo como es John Vanderham no lo hizo Velázquez se supone que hicieron tres de un retrato que se ve que era el trabajo de los estudiantes de un original de Velázquez se supone que hacen tres este por ejemplo está en el Museo Wellington de Londres no lleva nada este lo tiene los herederos de Xavier de Sala Bosch la familia de allí de Barcelona ¿Verdad como es la Cruz? Llevar el lagarto y en lo que es no lo he encontrado en color igual algún día igual me cuelo y me dejan no lo he encontrado en color esta sí que lleva la cruz correcta ¿Vale? esta es la que todos conocemos ¿Cuál es el problema? que esta Cruz se la pintaron después y cuando le digo después es mucho bastante más tiempo de lo que se puede imaginar de hecho solamente en el año 1800 ¿Cómo mucho eso la pintaría? este retrato desaparece es registrado en el año 1700 pero como pueden ver se trata de imitar esa Cruz pero mal hecha no está como pueden en la ambición la obra que está y dicen parece que lo has hecho un poco deprisa un poco deprisa corriendo y este sería este relato sí que es el de Quevedo que es de un libro no se llegó a publicar que es descripción de verdaderos retratos ilustres inmemorables varones como pueden ver aquí a Quevedo se le ve con el lagarto tanto en uno como en otro igual que lleva Vicente así que esa es una decepción pero ya saben que la cruz que lleva Quevedo no es la corriente al menos la que conoce al menos la que todo el mundo conoce la que es más fácil de entrar cuando le das al golpe ¿Vale? bueno aquí vemos la comparativa para que vean la diferencia que tiene una corona de laurel en la cabeza sí porque había sido nombrado caballero de San Diego que era su forma de expresarlo y aquí vemos los tres cuadros como digo yo que los tres se suponen que son del mismo como pueden ver la diferencia es de color como bien dice pero yo cuando encontré esta del Museo Wellington digo ¿qué ha pasado? digo Quevedo me ha engañado me ha tomado el pelo ¿correcto? bien muy bien ahora vamos a entrar en el año 1707 estamos entrando ya en la batalla de Almanza realmente se intenta cambiar la moda pero las cosas no varían mucho ¿vale? quiero decir esta época histórica porque supone que aquí debería pasar algo pero a pesar de que se pasa del rey austracista al rey borbón las cosas no cambian prácticamente nada de hecho no cambian ni las costumbres y si vemos caballeros de diferentes épocas como podemos ver van conservando la misma ya podemos decir que se pone de moda la... ¿lo ven? este por ejemplo ¿de dónde era esto? este creo que era este es de México de los de España ahí la tengo no cambia nada en el año 1700 aquí tenemos otro caballero de las mismas características ¿vale? este ya es casi 1797 si la ampliamos la misma cruz prácticamente no varía en nada de hecho les voy a comentar una anécdota curiosa como pueden ver aquí la moda francesa se ha impuesto Francia es la que manda y la gente va copiando a la moda y me gusta en esta anécdota me gusta comentar una cosa curiosa ¿saben? ¿han oído hablar del motín de esquilache? que dicen que quieren las capas más cortas para que nos contan la espada y los sombreros en tricornio ¿saben en qué consiste lo de sombrero en tricornio? los sombreros en tricornio consisten en esto así por lo menos le veo la cara dice si va andando así por la calle o la verdad es que no le veo la cara y más con la capa que va guardando la espada seguimos avanzando en el tiempo y podemos decir que aproximadamente lo que se refiere al cruz de Santiago yo por lo menos no encontré de 1700 hasta 1800 no he encontrado ningún tipo de maría de siglo los mismos contextos prácticamente los reyes de Nueva España de Chile son caballeros de Santiago casi todos creo que hay unos creaduras y unos alcántara no me parece pero la cruz de Santiago no cambia absolutamente nada y para encontrar la próxima cruz de Santiago tenemos que sacar el desilio estamos ya llegando al final y centrarnos en una época muy concreta la época de Napoleón Monacar ¿vale? y para que se hagan una idea en 1793 estalla la revolución francesa y autorizan el duque el duque de Ayón le hace el regimiento de órdenes militares ya estaba hecho de antes pero ya se hace un regimiento más sólido ¿vale? para luchar contra la revolución francesa y en las esquinas están digamos todas las órdenes militares representadas esto es en 1793 cuando se hace digamos el regimiento este regimiento es derrotado por Napoleón y luego lo vuelven a recuperar y luchan diferentes diferentes pasajes ¿vale? y aquí vemos aquí no saben quién es este hombre tan guapo y qué pregunta Godoy este retrato en concreto se lo hace fíjense en 1790 es caballero de la orden de Santiago y como pueden ver sigue con la espada Manuel Godoy ministro del rey un personaje vilipendiado en el pasado por digamos traicionar a España en la salida francesa aunque en los últimos informes en su 150 aniversario ya ha dicho que no era tan malo como lo han puesto pero bueno en cada uno yo como digo me he dicho antes yo no juro yo digo lo que está ya está ¿vale? sin embargo si vemos este retrato que le hacen a Godoy 10 años después este lo hacen en 1807 bueno 17 17 años después ya le han cambiado no puedo ir para abajo no, que no puedo ir para abajo de a ver bueno, lo ven aquí, ¿no? sí ya le han cambiado el otro lado es decir en algún momento entre 1790 y 1808 cambian la cruz de cambian la cruz de Santiago no sé cuándo también es cierto que luego llega Napoleón disuelve a las órdenes militares y tal pero ya hay una nueva cruz de hecho se sigue usando esa pero hay una nueva cruz así que ya con su querido amigo Vicente lo vamos a liberar de la época del siglo de oro y lo vamos a colocar en otra época más concreta fuera sombrero de la lancha fuera del revuelo y ponemos una vestimenta que pusieron de moda los franceses en 1700 y que finalmente acaba colando el revuelo de España en 1800 ya que nos costó mucho, mucho, mucho quitar a nuestros sombreros de la lancha en nuestras capas hasta el punto como he dicho antes de motín de esquilaxi que notábamos de hoy así de sencillo así pues le colocamos la casaca y ahora sí o sí le colocamos el tricolor y el arma que se pone de moda en la época en la que tenía el arma poliórico que es el sable normalmente es un brin que tiene un sable jato porque para practicar es mejor proteger el honor de la mano y aquí tenemos a nuestro caballero de la orden de Santiago del año 1800 ahí la mano y media lo que le he puesto a la fiesta aquí tenemos a nuestro caballero de la orden de Santiago pero aquí ya más en el año por así decirlo bueno, aquí podemos ver otro retrato de Godoy también con las mismas características y a partir de entonces como ya sabía la trampa de que el cuadro se pone en la cruz en el momento que se hace todos estos caballeros participan digamos en la guerra como se va a poner en la porción del 1700 no hay algo pero sus retratos lo hacen en 1800 entonces todos estos caballeros tienen ya digamos la cruz que todos conocemos hoy en día este por ejemplo acabará digamos haciendo el régimen de Chile cuando se empiezan a separarse de España pues este es uno de esos es de Calvario como pueden ver este caballero participa contra Napoleón pero lleva ya esa cruz ¿vale? y este es Álvaro de Bazán lo he metido por una característica muy curiosa según tengo entendido la solana acaba siendo encomienda se la dan a Álvaro de Bazán a los leyes de Panto Álvaro de Bazán está en los tiempos de Felipe II cuando lo dibujan aquí en el año 1700 lleva la cruz de espada cuando lo dibujan en el año 1880 lleva lo que llamo yo el puñal espada por así decirlo es decir el mismo personaje lo pinto en el 1700 aunque sea un personaje anterior hay que tener en cuenta con esta trampa luego se ponen a dibujar personajes de la época los pintaban con la armadura del movimiento es que no tengo la puntita pero hasta esta recusableza la vez en el cine yo me he dicho eso me he dicho si son que me he dicho que me he dicho ahora te estás riendo de mí ¿lo ven bajo? ¿lo pueden ver? ¿por qué? porque el personaje lo pintan en 1880 aunque realmente es del siglo XVI la elefanto es del 1571 el problema es eso que cuando haces este tipo de trabajo luego se restaure y a partir de entonces este por ejemplo este caballero ya es de 1880 lo podemos ver con la ruta de Santiago bien hermosa los tiempos de Isabel II aquí vemos a Isabel II con la capa de todas las órdenes militar no, es que el maestro de mujer no, si es reina el que toca a rey es el maestro y aquí hay una curiosidad vemos otro caballero de Santiago este es de 1884 se están haciéndola la serie esta de las enfermeras del tiempo de guerra pues estaría por allí otro caballero también de Santiago como pueden ver ya la cruz ha cambiado aunque en el régimen en alguna unidad de reglito se puede ver como digo la cruz es nada pero ya es otra y aquí hay una cosa curiosa este es Alfonso XIII como pueden ver el pecho ven algo extraño ahí lo que ven extraño ahí es la cruz de la orden de Montesa porque no ven la flor negra porque la flor negra la concede al ponerse a Alfonso X Alfonso XIII perdón en 1913 y a partir de entonces ya la famosa digamos cruz de cruz de Montesa es como la conocemos hoy en día pero que no es de bien antiguo o sea era una cruz roja sencilla la más humilde de todas por así decirlo ¿vale? aquí esto es un regimiento que fue disuelto en 1984 de todas las órdenes militares está claro cuál es oscudo hay que darle más puertas ¿vale? aquí tenemos a don Juan de Borbón como podemos ver aquí tenemos a Juan Carlos de Mérito podemos ver que tiene ya de las cuatro ¿por qué? porque es gran maestro de las órdenes de Santiago y como no he encontrado a Felipe pues lo he puesto cuando era jovencito no lo he puesto a más ¿vale? y bien y con esto ya les pongo aquí este pequeño cuadro que he hecho una pequeña muy por encima para que vean ustedes que es una evolución que es un cruz de Santiago a lo largo de los siglos y simplemente espero que les haya gustado sí muchas gracias pero si alguien quiere hacer alguna pregunta hombre si queréis hacer alguna pregunta tened en cuenta que lo he simplificado mucho pero mucho 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 si es que parece una tontería pero desde el año 1100 hasta el año 2000 como pueden ver cada cruz de Santiago responde a una realidad diferente por así decirlo hoy en día la cruz de Santiago pues la usamos para todo pero este libro que amablemente también quiero decir una cosa sobre historiadores locales los recreacionistas nos nutrimos de historiadores locales porque el historiador en general te pone en tal año fulanito hizo tal y esto es muy interesante tal y los historiadores locales es como el trabajo de Dere Lomas que es el mayor experto de la orden de Santiago en el medievo por así decirlo aquí lo que más me ha gustado del libro es cuáles son las preguntas que le tienes que hacer para asegurarte de que uno realmente tiene la sangre limpia esto no está en ningún libro está precisamente en documentos locales de este tipo así pues dar la gracia a Paulino precisamente porque aunque no lo parezca nos ha ayudado también con ese pequeño libro gracias muy bien si no tenéis ninguna pregunta no pues entonces van a entregar un beso también un libro para cada uno y también pues una placa y un bordón vamos a ver que un bote con peso pero bueno que le mata que le mata que le mata que le mata un bordón y que le mata un bordón y que le mata una placa gracias 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 por haber llevado las espadas acompañando al santo llevamos el cordón del caballero y para que lleguéis con vuestro recorrido Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Fue nuestro presidente primero y nuestro amigo. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Valeriano, también el siguiente presidente y también componente de la gestora y luego como presidente, al parecer Manolo, Juan Rodríguez Rabadán Fernández, que ha sido presidente hasta este año 2017. Le va a entregar también una placa el presidente actual y un diploma. Señor Don Juan. Y un diploma. A ver, mirad un poquito. Bueno, yo voy a hacer una cosilla. Que vayáis copiando la vestimenta para el día de Santiago. Pero la armadura... Tenemos también para Cecilio Nieto Montoya, me parece que no está aquí. No. Cecilio. No, no, no. No está aquí, pues. Y pero sí a Santiago. Es el único Santiago que hemos tenido. Romero de Ávila. O sea, Gómez Pimpollo, Romero de Ávila. Santiago. También componente de la directiva desde el año 2009 hasta el 2017. Pues le van a entregar también otra placa. y... ¡Aplausos! 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 Ahora nos hacemos una foto todos juntos con la actual directiva de Kendraba! ¡Aplausos! Te tengo que tapar la cara. Ya tenemos que tapar la cara. No, pero es que no me hacemos una foto. ¿Cuánto falta esto? ¡A ver, a ver, mira! ¡Benolo! Ya. Bueno, muchísimas gracias y... Anteago. Muchas gracias y hasta el asunto abajo. CC por Antarctica Films Argentina